Hoy es día, ¿qué día es ahora? 7 de julio. 7 de julio, hoy es 7 de julio, estamos en el Comité Municipal del Movimiento Regeneración Nacional. ¿Cuál es tu nombre? Soy licenciado Verónica Peña Cortés. Tienes algún, bueno, tengo aquí un escrito que tú nos hiciste el favor de redactar. Un escrito donde platicas de tu experiencia en el PREP. Fuiste empleada, eres empleada del Instituto Federal Electoral. Estamos aquí en Oves Palacio, Durango. Frente de estas oficinas está el Instituto Federal Electoral, el Distrito 2. ¿Me repites tu nombre y qué cargo tenías ahí? Ok, soy licenciado Verónica Peña Cortés y mi cargo era capturista de datos en el CEDAT 02 del Estado de Durango. Primero que nada quisiera aclarar que yo no pertenezco a ningún tipo de partido, soy totalmente apartidista. La razón, el por qué estoy redactando esta carta es simplemente como ciudadana, independientemente de haber trabajado para el sistema o para el PREP, creo que hubo unas ciertas anomalías que a mi juicio como ciudadana quisiera que fueran aclaradas. Y por este motivo es que he expreso en esta carta las inquietudes que tengo como ciudadana, independientemente de haber sido capturista del PREP. ¿Y qué sucedió que te llamó la atención para hacer este escrito? Ok, la cuestión, lo que más me inquietó fue el hecho de que en cierto momento del día lunes 2 de julio, las PCR, que son las terminales de captura remota, en la terminal nosotros capturábamos lo que eran los votos que nosotros copiábamos obviamente de las boletas entregadas por los representantes de partido y por los funcionarios de casilla. Nosotros al estar capturando vimos infinidad de inconsistencias con el número de votantes y con las boletas sacadas de las urnas, pero como regla oficial o como forma de operación del PREP, nosotros no tenemos ni la capacidad de hacer ni corregir esos errores, y nosotros solamente capturábamos tal cual venían en las actas. Hubo un momento en que había una diferencia, se mantuvo una diferencia de más de un millón de votos entre el candidato de la coalición Peña Nieto y del candidato López Obrador. Se mantuvo estable y en un momento del 2 de julio... ¿Estable a qué te refieres? En que no era tan cambiante el porcentaje, se mantenían un 3% de diferencia y había una cantidad considerable que faltaba aún de casillas por capturar y que podría darse tal vez un empate virtual. O sea, nosotros pensando que realmente no era mucha la diferencia entre un candidato y otro. Ahí iba ganando Peña Nieto. Peña Nieto. En todo momento se mantuvo arriba el candidato Peña Nieto, pero con una diferencia de un 3%, estamos hablando aproximadamente de un millón 300 mil votos, más o menos. Hubo un momento en la tarde, desgraciadamente por el cansancio no podría concretar la hora en la que sucedió, que las terminales dejaron de capturar, que comenzó a hacer un sonido característico que en las prácticas anteriores a lo que fue las prácticas que realizamos para ver el funcionamiento del sistema, en que comenzaron a hacer un pillido y nada más, no sé, fue aproximadamente una hora en la que no nos dejó capturar y en la que nosotros simplemente nos mantuvimos a la espera de que funcionara nuevamente. De igual manera, las páginas del PREP dejaron de subir datos o de haber un cambio en su estadística en la captura. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, por ende entendimos que la falla había sido a nivel nacional. En el momento en que mueven la función a la ACR en que se puede volver a hacer la captura de datos, nos llama, bueno, al menos a mí me llamó la atención que la diferencia se acrecenta, que ya no es de un millón y pico, sino ya de más de tres millones de votos, y la diferencia aumenta a un 6-7%, y la cantidad de casillas que faltaban por capturar, pues disminuía la capacidad o la oportunidad para que el candidato de López Obrador pudiera alcanzar nuevamente al candidato Peña Nieto. ¿Y a ti qué te llama? ¿Qué observación haces respecto a esta situación? Pues que si en ese momento hubo una detención del sistema y que no se podía hacer la captura ya de votos, porque se acumularon más de dos millones de votos en un lapso en el que se supone que las terminales dejaron de capturar, o al menos fue lo que nosotros consideramos que pasó a nivel nacional, porque la página dejó de tener movilidad numérica. ¿Esto no recuerdas aproximadamente a qué horas? La verdad, no voy a precisar la hora, pero... Digamos, una, dos, tres de la mañana, cuatro, cinco... No, no, fue el lunes en la tarde como... Ah, lunes en la tarde. Es que no quisiera dar una hora exacta, porque el cansancio, no sé, como entre las cuatro de la tarde aproximadamente, fue que sucedió esa anomalía. ¿Por qué estaban, ustedes están atentos a esto, como cualquier ciudadano, estaban atentos al movimiento de la captura de datos? Bueno, principalmente porque la mayoría de los que trabajamos dentro del PREP éramos jóvenes, y aparte de muchos, era la primera vez que trabajaban dentro de este programa, y pues obviamente, el, no sé, incluir de aparte del trabajo en las decisiones del país, en que estás presente ahí, tener la oportunidad de estar presente, tener la información al momento, pues era lo que a nosotros nos llamaba la atención, el estar vigilando que las elecciones se dieran en total transparencia, como presumiblemente se tendrían que haber dado, por parte de uno de los principios rectores del IFE, que es la transparencia. Y bueno, eso a ti te llamó la atención, y te causó suspicacia, porque se paró el sistema, y después aumentó inesperadamente los votos. ¿Qué otro tipo de observaciones pudiste encontrar o hacer en tu estancia como capturista de datos? Bueno, principalmente la incongruencia en el llenado de las boletas, creo que la capacitación quedó mucho, o dejó mucho que desear por parte del instituto, no sé si la capacitación que antes se les dio a quienes iban a capacitar a los funcionarios de casilla, también no sea la adecuada, puesto que el llenado de las boletas no es algo muy difícil de hacer, sin embargo, se presentaron muchísimos errores en el momento del llenado de estas boletas, repitiendo la cantidad de votos para un partido de forma individual, y aparte como coalición, que obviamente era como contar tres veces el voto para el mismo candidato. Y en cuanto a la cuestión de la ilegibilidad y ausencia de datos, ¿cómo es que pudieron reportar tan pronto la información si había una gran cantidad de observaciones, de inconsistencias, no? Bueno, lo que pasa es que, precisamente volvemos a lo que es la capacitación, la primer copia tiene que ser entregada para el PREP, que tiene que ser la más legible, desgraciadamente nos entregaban copias que pertenecían para los representantes de partido, que son de las últimas copias del paquete, y por ende la legibilidad ya era muy escasa. Nosotros tenemos la orden de capturar lo que nosotros alcanzábamos a anotar ahí, aparte de que la captura se da solamente de la cantidad que está escrita con letra, no de la cantidad que está escrita con número. Hay que recalcar esa cuestión de que en realidad nosotros no capturamos número, nosotros capturamos la cantidad escrita con letra. Y pues hubo de igual manera actas que faltaron, que no llegaron al PREP, porque no iban dentro del sobre, y hasta que se hizo la apertura de los paquetes, fue que se pudo accesar a esas boletas para poderlas capturar. Por eso aquí en el Distrito 2 hubo más de 300 inconsistencias, por lo que se tuvieron que abrir más de 350 paquetes, ¿verdad? La verdad no tengo exactamente el dato, pero sí, en realidad sí hubo mucha inconsistencia, pero yo creo que independientemente de las fallas que pudo haber tenido el PREP, es también mucho que ver la capacitación de los funcionarios, que en su momento no supieron dónde colocar las actas, ni que el sobre PREP iba por fuera del paquete, y por ende nosotros no tenemos acceso a abrir un paquete electoral, y esas actas se fueron como ausencia. En esencia tu participación, tu comentario es por la observación que hiciste en esa falla del PREP, y que de repente aparecen como 3 millones en favor de Peña Nieto. Sí, en realidad es la inconsistencia que más me hizo dudar, o que me provocó inquietud para poder resolver, porque en realidad no considero que es algo muy extraño. ¿Le harías alguna sugerencia a los partidos políticos, por ejemplo en este caso al representante del movimiento de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a esta falla del PREP, ¿qué sugerirías tú? Bueno, no sé si mediante, se puede hacer la petición, una petición escrita al instituto para que se le dé un análisis, o una, este, que le dijera el correcto funcionamiento del PREP, si en algún momento hubo alguna falla en el sistema, si se dio a nivel nacional, si fue solamente en unos estados, si fue solamente en unos edad, ¿en qué forma fue que se generó esta falla? ¿Cómo se resolvió y cuánto fue el tiempo en que duró esta falla? ¿Y qué aconteció durante esta pequeña falla? O sea, si en realidad hubo, este, repercutió en lo que fue la contabilidad de los votos a nivel nacional. ¿Cómo es la captura de, o sea, platícanos, ¿cómo es la captura de los datos? ¿Por qué te llamó tanto la atención esta situación? La captura de los datos se da de una forma doble. Nosotros tenemos que hacer la captura, este, tiene que ser doble la captura para evitar precisamente que exista inconsistencia de la primer captura a la segunda. Si existe una diferencia de cantidad, la misma máquina nos, con un sonido diferente al común de la captura, nos señala que hay que volver a capturar la cantidad correcta. Este, la verificación que se da, aparte de esta doble captura, es precisamente también para que los verificadores señalen si existió un error en la captura y nosotros inmediatamente capturar la cantidad correcta. Y, este, cuando ustedes capturan una información, ¿qué candados de seguridad hay para constatar que capturaste y que ya se recibió la información? En el momento en que nosotros capturábamos y recibíamos el ticket, era señal de que en la captura había, se había quedado registrada y que la información ya había sido registrada en el CEDAT del Distrito Federal, o sea, que es la matriz de los CEDAT. Por lo tanto, es toda una secuencia de reacciones al momento de ir registrando los datos. Por eso, cuando... ¿Qué pasó al momento que registraste algún sonido? ¿Se paró la captura? ¿Qué fue lo que sucedió cuando pasó ese detalle? Cuando se detuvo la captura, comienzan a sonar las TCRs con un BID, o sea, empieza a nacer un sonido que en las pruebas anteriores nosotros nos daba la señal de que el sistema se detenía, o que ya no podíamos hacer nosotros ninguna captura, porque podrían estarse haciendo actualizaciones y el sistema se cerraba para la captura de los datos. Eso en las pruebas. Ya el día 2 de julio, nosotros que observamos que se detenía nuevamente la captura en las TCRs, no nos dijeron realmente el por qué sucedió, solamente que fue una falla, más no supimos si fue por actualizaciones o por qué circunstancia ajena al CEDAT de aquí, de Gómez Palacio, puesto que el sistema lo toman y lo manipulan desde la Ciudad de México. ¿Y duró cuánto tiempo esa interrupción? Aproximadamente considero que fue como una hora. Pues muchas gracias.